pero sí estaba bien no sí no no nada tu amiga no no estaba no pero si fueron una vez sí así pero fue cuando ya ellas entraron ya sólo fue y no fui yo no sabes fue la primera vez que don manuel nos invito vaya allí no me acordaba el nombre saluditos bendiciones allí verdad sí fue la primera vez en allí nos ven todavía gente y se acuerdan de ayun ay no que bello si ahí dijeron me hacía falta de la cara de caballo hacía falta la cara de caballo dijeron mira mira pero también hace falta la pollita dijeron después sí así que se recibieron a vos como quien dice hacía falta a la misma por eso pero te dijeron que era de caballo no eso ya es común ya que lo ofendan a uno como uno pobre aquí humildemente verdad que ya que lo ofendan a uno ya uno ya está acostumbrado a esas cosas rosana y bueno pues entonces aquí el final de este vídeo pero qué qué quién dice que ya terminó el vídeo quién dice pues sí pero más rico es cuando lo vengan a regañar porque le están regando no era una tumba y hasta ahí hasta ahí es propio privado a lo mejor esto le pertenece al río nada perder rosana con ir a ver en un poste en birno nada más de cemento que tal sea una tumba sí para no perder nada con ir a ver rosana lo que puede caminar no quiere no de eso es que ocurra es que mira rosana uno hay que explorar cuando uno anda en un lugar donde hay amplitud no hay que explorar mira agarramos esta calle aquí para adentro no gente ay no ustedes sabían ustedes sabían que en estos lugares así son los más asustan ahorita por qué será porque son solos porque son solos es una tumba apostemos que no es una tumba no sigas pues apostemos así apostemos no es una tumba qué quieres perder no es una tumba yo te digo porque yo ya vine invítame a frozen ya vine espérate espérate no camine ya vine yo yo estoy más vieja de venir que vos si frozen quiero pues ya y eso es una tumba y si no yo te lo voy a vos no ya 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 no quieres apuesta y entonces me dejo apostando y era una tumba mira la burraca allá allá tu vas a creer que esto va a ser una... 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 mira mira la burraca mira muerto al 24 de... diciembre tratado 1938 joder mi vida ni andaba por nacer yo todavía porque yo soy del 90 para acá el salvador dice iba este viejo entonces tratado dice 1938 se supone que hasta aquí llega el salvador quizás no 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 estamos en Guatemala nosotros pero porque hay parches blancos sí porque hay parches blancos mira allá hay otro allá hay otro que es que... es que saben que hay que hacer aquí aquí... aquí llegaron a tener un contigo mhm pusieron aquí a alguien sentado sí miren la burraca si ustedes curiosas me gustan son bien bordes tienen una orillita aquí tienen como una cadenita negrita las estrellas pero y aquellas que están allá cual es la explicación ah ese es el palo sagrado de la nueva esperanza este es de aceituna no ajá por eso pero es palo sagrado Rosana camina Rosana venite y está linda si ahora se va a andar para caminar verdad caminando caminando siente que yo quisiera ver un corobos o una allá va allá está allá está allá está mirá se le concedió mirá qué bonito apaja la nota acérquese usted que se acerque usted pues eso quiero pero las ramas no me dejan es que si se le seca mucho se va a ir pero solo el bultito negro se mira y se lo aclara ya lo aclaré solo el bultito negro porque como la saca contra luz para arriba pero si miren este es el turugos allá va a ver allá va a ver o sea aquí 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 hay pero ya ves como vuela ajá mirá los colores que tiene me gustan ya está mirá también el otro pájaro que me gusta es el quexal es el quexal es bien bonito es bonito es bien bonito y eso pueden haber aquí también se pueden venir de guatemala para acá a visitarlos esas son las hurracas las que están cantando dicen que Dios las castigó ¿quién fue el que las castigó? supuestamente usted sabe su historia no pero se lo vio eso esmeralda pues la esmeralda se lo sabe y de que? que podían las castigó por no ser chismosas y viciosas y las convirtió en hurracas a unas mujeres que iban al río a burlarse de no se quien y por eso las convirtió es mentira vos quien va a creer esas mentiras Rosana yo lo digo Mirna y si yo lo digo así es y si yo no lo creo así es así que si no lo creo mire el gran odio tiene que el palo y la mierda y si no lo creo así es Rosana vení vení no yo no quiero caminar ahí aquí al último no ahí ya mira el papel ya mira el papel hasta el último Rosana ya mira el papel de baño ahí ya no quieres ir caminando mirenita y yo quiero seguir caminando explorando Rosana a ver hasta donde va a dar la calle a ver hasta donde vamos a ir a parar y la calle nunca la encontramos siempre para mí hacer una caminata aquí traer comida, traer municiones o tener un punto fijo allá arriba y ocupar una brújula ocupar una brújula y aprenderla a usar y hay que llegar al punto donde la brújula nos diga ajá para que yo en mis pensamientos Rosana en mis pensamientos retorcidos así pienso yo Rosana de venir aquí venirnos a estar en un en un ¿me entiendes Vanita? lo que le estoy explicando como un campamento ajá como un campamento y acampar y llegar a un punto de reunión por medio de la brújula nunca nunca no no sé qué es eso los exploradores animales Rosana si pasa re 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 Mirna no no sabe los exploradores de Rosana no yo no sé Mirna no sé es un vestido que a vos te mire por cierto mentira ajá ajá si la gente el río es a la par pero no pero si no lo riegan si es normal que se pongan así los árboles ¿cuándo? se moja pero en el verano perdón en el invierno así es el amor si no se riega se seca así es el amor si vos no lo riega se seca Rosana sabe de amor si yo sé mi amor fíjate Rosana sabes que yo escucho la película de Ricardo Arjona la que dice que encontró una flor seca ¿no? ¿qué es la que cuenta? ah bien que la flor seca te regaló una rosa no 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 esa flor no 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 allá está la flor allá está la flor doctor Agust me enfocan ahí solita y de sola la no no que había perdido no sé no sé allá el fondito le miran la gran cola es rojito como con turqueta negro blanco ya se fue en el pechito y la colita y la colita y he prometido cuidarla vayas a ver no sé ni que estás cantando es que estás cantando es que estás cantando es que estás cantando es que estás cantando en la miren esto te mueves esos huequitos en el camino te cobraste esos huequitos ah sí mira Rosana fíjate que esta piedrita está buena para haber encontrado este ¿cómo se llama? almendras almendras sí aquí está una donde ay Rosana ya me habías alegrado vos es que en estos en estos comanacitos que hay en la tierra según hay kuzukitos ya te encontré uno no no hay ya lo busqué hay unos kuzukitos chiquititos ni le creo mira y no vos andabas haciendo esto en tus tiempos ¿cuándo Rosana me has visto andar jugando tierra a mi? jamás andado jugando tierra yo ¿qué te pasa Rosana? miren aquí lo tapaste pero sea que te podías almudar en tu casa no hay yo quisiera hallar una almendra ahorita aquí no hay hambre no hay ni un palo de mango hay un montón de palos pero de mango de árboles pero mango no hay ni almendras no hay yo una cosa me regalo esmeralda me voy a comer porque si ya me dio necesidad ya de un café también porque ando más para allá que para acá ¿sabes que quiero yo? pan con café una pedrada no quieres? ajá no hey viranita nos monta y dice como que dice así Mirna algo más yo le compartiera mi pan a usted el pan que me dieran yo lo compartiera con usted yo sé que no me da Mirna yo sé que si lo... Rosana el murtiel le va a traerse al mundo de ella andas aborrajando me salió la comida la comida hay que rico esto mi salió huevo de la almendra la cara de caballo quiere la mitad quiere la mitad no mi es mitad probésela probésela andas hambre alguna... algún murciélago había traído esa almendrita porque aquí no hay rebuscate Rosana rebuscate otra piedra, aquí está otra, mira ¿no es almendra? no es que no es almendra ¿no es almendra? no es almendra ¿qué es? nada, semillas normal a ver qué murciélago había traído ese almendra para acá ay no gente pero salí de agua es una almendra querida no te vayas a empachar con esa almendra bueno pues esto es lo que pedimos espero que les haya gustado el videito nos vemos hasta la próxima y saludos para todos y esas piedras